Hola chicos, bienvenidos al segundo capítulo de Distraint Y aquí estamos después del episodio de la otra vez, del episodio pasado Donde no entendí muchas cosas, pero bueno, vamos a seguir Bueno, lo único que sé es que, según decía, íbamos a perder la humanidad Después de terminar este juego, así que, pues bueno, vamos a continuar Le subí un poco el volumen, a ver si... Es que, ustedes no lo oigan, pero es que yo tengo los audífonos y está muy fuerte de por sí Pero cuando estaba escuchando el video, casi no se escuchaba el sonido Así que, esperemos que a veces se escuche un poquito mejor ¿Cómo he acabado? ¿Cómo he acabado aquí? Hay una nota Hay un elefante en la habitación Creo que es lo que significa No LOL LOL Venga, venga, venga ¿Qué? ¿Venganza? Venganza, venganza No puedo correr más rápido Y está la ancianita LOL Culpa Ah, no alcanzo a leer No puedo escapar No alcanza No No, espera Ya me hizo muy fuerte el capítulo, ¿no? Eso no fue lo que pasó Cuando vi al elefante Echó a correr Corrí como si no hubiera un mañana ¿Qué? ¿Se repitió? A ver, no vale a este tipo Ah, esas fuerzas ¿Cómo he acabado aquí? ¿Hay una nota? ¿Hay un elefante en la habitación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y se dijo que me atrape? No, pues quién sabe Tengo que hacer algo No será Que tengo que hacer algo aquí Codicia Humillación Soberbia Avaricia No sé qué tengo que hacer ¿Pero qué tengo que hacer? A ver, voy a correr otra vez Pero ahora sin detenerme así Sin nada A ver Vámonos 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 No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo No Más 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 No, pues quién sabe Y aquí se acaba la serie Porque ya no sé qué hacer No, si era así Casa de Price Habitación ¿Ya es de día? Mi cabeza Aún me siento mal Por la señora Goodwin Sigue los autos Y todo A ver Es un montón de basura El sello tiene goteras Al menos no llueve Menudo piso Primero el café Ya me vestiré Vestiré después Lo, 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 lo Aquí para guardar Ok, café Aquí Necesito café para despertarme Genial Necesito agua Agua aquí ¿Dónde está el agua? En cuanto pueda Me largo De este Tigurio Me parece que no Al baño de acá Quizás puede coger agua de aquí Ah, aquí da mi café Y ahora se pone a llover Me toman el pelo Un día de esto Os juro que Ya sé De aquí de las goteras Aquí No sé si esto es higiénico Pero quiero café ¿Sí o sí? La otra opción Es del excusado Así que aguántate Al fin Pondré el agua aquí Ya sí Veré un poco De un poco La tele Mientras se hace el café Aquí veo la tele Acá Viva Ahora hay tormenta Mejor no la enciendo ¿Se dio algo, no? ¿Qué ha sido eso? Creo que venía del baño A ver Bañito ¿Qué hay aquí? ¿Qué? No hay nada Seguro que Ha sido mi maquinación Un día o dos Wow Wow Porque siempre aparece La gente así De la nada El café El café Ha desaparecido Ja 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 Es verdad ¿Qué tiempos aquellos? El café Por favor Mira quién se ha levantado ¿Te hemos despertado? Se estaba Se estaba enfrentando El café Y nos lo hemos bebido No te importa ¿Verdad? Aunque se vea raro No pasa nada ¿Estás bien cielo? Tienes mala cara ¿No se supone que estáis Ya sabéis ¿Muertos? Pues claro que lo estamos Menuda bobada Pero Aunque nos hayamos ido No significa que no puedes Escuchar nuestros consejos Supongo que no Y es exactamente Por eso Lo que estamos aquí Así que escúchanos Y deja de hablar A tu conciencia De acuerdo Hemos oído Algunas cosas Digamos Desagradables Sobre ti cielo Así es Tu padre y yo Ah Son sus papá y mamá Es que parece que tiene bigote La señora Tu padre y yo Estamos preocupados Te estás volviendo Codicioso hijo Nunca es demasiado tarde Para cambiar No estoy orgulloso De las cosas Que he hecho últimamente Pero mirad el piso Solo quiero tener éxito En la vida Lo entendemos hijo Pero A expensas de los demás Piénsalo Tú eres mejor que eso No sé Tocan en la puerta He trabajado tanto Para llegar a donde estoy Estoy buscando A la señora Goodwin Está lloviendo sangre Está su dirección Mira el cielo ¿Qué demonios está pasando? Viva Y esta mente Ni siquiera sé Por qué tengo esto LOL LOL Ya me puedo oír Por favor LOL Desapareció Tengo que tranquilizarme Está todo en mi mente Sí Está bien Será Será mejor que me vista LOL Está loco Ayer fue un día duro Pero decidí seguir adelante Aunque Aunque mentiría Si dijiste que no Pienso En la señora Goodwin De todos modos Si el señor Taylor Era el siguiente en la lista No De todos modos El señor Taylor Era el siguiente en la lista Vivía en un bosque Como un ermitaño No tenía duda No tenía deudas Pero en la ciudad Quería expropiar Sus propiedades Iban a construir ahí Una autopista Fui hasta ahí A embargar su casa Ay Dios Un bosque Un bosque Más casa en el bosque Más juego de miedo No es buena combinación A ver Prohibido el paso Vámonos Bueno ya Su cabaña debe estar Por aquí Por aquí ¿Dónde? Sé que me aparece Algo por atrás No sé por qué Hay que guardar aquí Ay No tanto Ya ya Aquí está Ahí está Las pisadas Qué OP No puedo seguir Demasiando para acá Es una pila de leña Hola Señor Taylor Soy Price Hola O no está en casa O me está ignorando Tengo que hablar con él Por la ventana Es una pila de leña Ah ¿Puedo seguir? Sí El juego está bien ambientado Está muy OP Espérame No, no, no Ahí voy Voy a ver Por acá Para esto me devolví Es que quiero ver todo De la casa Tampoco vi todo Hola Usted debe ser El señor Taylor ¿Quién lo pregunta? Me llamo Price Es un placer conocerlo Déjate de formalidades Y verdrano Sé a qué has venido ¿Por qué no hablamos De ello? La ciudad quiere construir Aquí una autopista Una que trae Un montón de gente Y de turistas A la ciudad Y un montón de dinero También, ¿verdad? Bueno Ese es el problema Que tiene la gente Como tú El dinero es vuestro Dios ¿Dónde está Vuestra compasión? Este es mi hogar Señor Ha sido un día muy largo Ya está todo listo Y no olvide Que le estamos ofreciendo Una compensación Más que justa Si se niega No nos queda más remedio Que embargar la propiedad Supongo que no tengo opción Enhorabuena Espero que estés contento Lo lamento mucho Señor Taylor Disculpame, chico Sé que solo estabas Haciendo tu trabajo Señor Taylor Si hay algo que puede hacer Ahora que lo dices Empieza a hacer frío Hablemos dentro Mejor Toma, cógele llave Enseguida yo voy Y mientras tanto ¿Puedes enseñar la chimenea? Claro, sin problema Esto no va a terminar bien Ya lo saben ¿Cuál es la casa? Ya hay buenas de aquí Aquí Ay, Dios mío Cabaña, salón Solo hay ceniza Con esto no hago un fuego A ver Aquí no hay nada Aquí ¿Esta es la cocina? Cocina Vamos por fuego A ver Comida para perro Y un bal con agua No hay nada interesante Por aquí ¿Cuántas? ¿Cuánto es? ¿Qué tan largo es? Pasillo Aquí hay algo Unas cerillas Bien No, no quiero O sea, no quiero Está cerrado Joder, hay muchas cosas Que explorar y no Dejen el primero Ver todo esto Bueno, voy a explorar Aquí mejor Una vela Mejor agarra la vela Y ya A ver Es una cama para perro Buah, apesta ¿Es un espejo? Bueno Es una papelera Está llena de papeles Eh, crucidramas O para letras Parece que le gustan Los puzzles Y no más Bueno, qué bueno No quiero Quiero explorar Pero es que si hay Mucho de todo Pues como que no Salón Ok, volví Esta es la entrada Ahí está Necesito hacer fuego primero Ah A ver Espera ¿Esta es la puerta Que me llevo acá? Ok Es que entonces Voy a entrar aquí Este es el baño, ¿no? Que me puedo guardar aquí Encender una cerilla Podría ayudar Con el olor Nada, pasa Mmm Voy a explorar Un poquito más Antes de guardar No No estoy entendiendo No 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 soy un pido humano Un pido humano ¿Por qué iba a hacer eso? No me van mucho los puzzles Pero creo que No se necesitan quemarlos No hay nada Aquí Que pueda quemar Uh Ya, 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 ya Ya, 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 ya O sea, acá afuera Había leños Parece que no Es Es una pila de leña Ok Sí, perfecto era esto aquí colocamos la leña prenderé la leña aquí y con este ya está, mierda la leña está húmeda necesito algo que prenda fácilmente quizá un par de papeles viejos yo vi, pueden ser la papelera o los puzles, esos que vimos y voy a optar por la papelera por si hay que se enoje el señor a ver sí a ver, vamos para acá este es el baño, verdad? no, 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 no así está cerrada cuál es el baño? da mal miedo digo, mal miedo da mal mala espina vamos a guardar aquí bueno pues hasta aquí voy a dejar el video ya avanzamos un poquito nada más no quiero avanzar mucho así todo de golpe y pues espero que les haya gustado el video si es así les denle like y nos vemos en el siguiente video adiós vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver